Vamos con música, porque Leyoa tiene a Leyoa Cantica Corala, es un trabajo musical desde hace muchos años ya consolidado, y que nos ofrece y nos presenta un nuevo trabajo que evoca el espíritu alegre de la formación. La conocida agrupación saca este concierto íntimo que tendrá lugar hoy mismo en el Auditorio de la Cultura de Leyoa, Like a Rainbow, el título de su quinto disco de este grupo que dirige Basilio Astulez y se presenta con todo un himno a la alegría y a la ilusión futura. Tendremos con este nuevo disco otra disculpa más para soñar, para disfrutar, para iluminar el lugar en el que lo escuchemos. En este nublado día, con alguna gotita en el horizonte, este nuevo arco iris nos aporta esa esperanza y esa alegría. Like a Rainbow pretende ser una especie de arco iris, un calidoscopio, si me permitís, un disco de colores. Tanto es un disco heterogéneo, que tiene música de diferentes lugares, de diferentes partes, una música más vanguardista, más contemporánea, más tradicional, más étnica, con su cuota de autores asiáticos, autores americanos, autores europeos y, por supuesto, como no podía faltar nunca, su cuota de música vasca y de autores de Euskal Herria. También es un disco que, además de honrar al pasado, mira al futuro porque pretendemos que, bueno, que vuele lejos, que se pueda escuchar en muchas partes, que pueda hablar muy bien de la música en Leyoa y del trabajo que desde hace muchos años venimos sembrando desde diferentes contextos y diferentes lugares y que pueda ser, digamos, nuestra tarjeta de presentación, nuestro embajador. Pues no hay mejor forma que despedir este diario local con la música que nos llega desde Leyoa. Que disfruten del fin de semana. ¡Gracias!